¡No! ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Vamos! Pues en el vídeo de hoy me vais a acompañar con muchas prisas a un evento En el que básicamente hemos escondido un premio en dos bloques de hielo de 150 kilos Está llegando la navidad y ya se nota en el ambiente Y aparte de eso este martes 19 vamos a hacer el último quiz de Amazon Music Va a ser especial, va a ser con Masi y va a ser con público Si me seguís en Instagram puede ser que algunos ya os hayáis enterado Pero apuntad la fecha, día 19, no os lo perdáis Vamos con el vlog No sabéis, no sabéis cómo voy hoy, ¿eh? Crazy vlog ¿Te ayudo con una o qué? No, no te preocupes, es que no sé dónde no eres el coche Yo sí lo sé Vais a flipar cómo tengo el coche, tío Vais a alucinar No, 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 es que no tiene sentido, tío Mira, mira todo esto Mira todo esto Tengo 54 zapatillas detrás De las de mil, sí, que o sea, las chunqui Pero cuando digo 54 son 54 No es una expresión Me ha mirado un abuelo como si estuviese zumbado hablando solo Efectivamente Crazy Es que es, literalmente, cuanto más prisa tienes, más cosas pasan Hay una cola que jamás vi esta cola, tío En mi vida, en un parking Un poco de contexto y de relaxación, aunque llegue tarde Hoy tengo un evento de Takis Este vídeo no es patrocinado, simplemente os estoy grabando la experiencia Junto a Ceciarmi, ¿vale? Creo que siempre digo mal el nombre, Ceciarmi, Ceciarmi, bueno A las cinco y media tenemos que estar en Plaza Castilla Porque hemos convocado a gente La única cosa es que yo no sé qué es lo que vamos a hacer ¿Vale? Lo que vamos a hacer con Takis es sorpresa Y yo he dicho, bueno, y Ceciarmi también ha dicho Venid todo el mundo a las cinco y media a Plaza Castilla Tengo miedo de cuánta gente puede ir O sea, sé la gente que mueve Ceciarmi Da miedo O sea, de hecho, que por aquí encima os pongo algún vídeo De alguna quedada que haya hecho en el centro En Callao, en Madrid Incluso creo que una vez como que se paralizó a Tocha De toda la gente que había Entonces no sé cuánta gente va a haber Lo bueno es que no hemos dicho que vayamos a regalar nada Ni que tengamos ninguna sorpresa para la peña O sea, no hay nada como para que tenga que venir mucha gente Pero bueno Me vais a acompañar todo el día de rodaje Para que veáis cómo es un día de rodaje Pues en este caso con Takis Y a ver qué pasa Porque yo tampoco sé lo que va a pasar Voy a llegar tarde Hola, buenas Hola ¿Qué tal? Hola, hola, hola Me la han colado, tío Porque no ha visto a ese mi bebé No, no, no Hola Me la suda el bebé, eh Pero está nuevamente aquí arriba O sea, en realidad si lo tienes en la oficina Tiene que estar arriba Porque si no se pone... Mira cómo es Es mayor ya, o sea... Tiene dos y medio Hostia O sea, no crece más Vale, pues nada Vamos a estar ahí Y va a estar todo montado La idea es que luego Os vais a subir al escenario Y os vamos a dar, pues, dos megafonos, ¿vale? ¿Sabemos si hay gente ya? ¿Os han dicho algo? Todavía no nos han dicho nada Si alguien gana Si se derrite Con lo que estamos haciendo Y alguien pilla la bolsa O vemos claramente Que se ha conseguido el reto De alcanzar la bolsa congelada Dentro del hielo Pues gana un equipo u otro Ok, lo tenemos Os voy a explicar un poquito el plan Básicamente en Plaza Castilla Hay dos hielos gigantes Y tenemos que deshacerlos Es esto Adiós, hijo de puta A ver, chavales Estamos ya en la ubicación Llegamos muy tarde, ¿vale? Si habéis estado esperando Y estáis ahí muertos de frío Lo siento He puesto una historia De que estábamos llegando Pero hasta que no lleguen todos No me puedo presentar ahí ¿Vale? Están literalmente En la estación esa de bus Han puesto como un escenario Y hay dos bloques de hielo gigante El reto va a ser más o menos Como el que consiga Pillar lo que hay en el centro del bloque Se lo lleva y tiene premio ¿Vale? Harán dos filas Bueno, ahora lo veréis Estamos en las Torres Kío Estos de aquí es como La parte más de arriba de Madrid Para los que no seáis de Madrid Bernabéu Un poco más para adelante Torres Kío Y ahí en medio Pues está el evento este Bueno, evento Ha sido muy improvisado Esto no lo podemos avisar Con mucho más tiempo Porque es que sería Vendría demasiada gente Entonces Hemos avisado esta mañana De que a las 5 y media No sé cuánta gente habría ahí 100, 200 Bueno, ahora veremos Y cuando empiece el reto Pues voy grabando Yo quiero un café con leche Para llevar Un tarjeta Está apagado, ¿no? Sí, claro De la voz sí que le he metido Gracias Mola porque está la gente de espaldas Me voy a llegar por atrás En realidad Que nadie espera que entre por ahí Me voy a llegar ahora Si va a ser mejor que dar la vuelta No hay tanta peña ¿Cuántas horas? Igual 50, 100 Es que tío Somos unos hijos de puta O sea Son las 6 y media O sea Yo estoy esperando aquí Para ver a Ceci Armilla Y a Nilo JT Una hora Y no sé Que mola bandera esta Madre mía Aprovechad que me he dado una Y paso por aquí Buen patín, ¿eh? Joder Por favor Vuelves a hacerme esa foto Ah, que las felicite Feliz cumpleaños, Patricia Un beso para ti Muchas gracias Hastao, bro ¿Esto me ha hablado algo? Marquillo Bueno Yo no creo que no hace falta Yo creo que no hace falta Si lo digáis claro Por mí, perfecto Mejor, ¿no? Tío, si es tanto los chavales de aquí O sea, para parecer profesores ¿Le podemos meter ya? Sí ¿Sí? ¿Con megáforos? ¿Con megáforos? Si apretáis Deberíais poder ya hablar ¿Cómo has quitado eso? ¿Cómo has quitado eso? No me va Bueno, pues el mismo gafo no lo va No, no puedo llegar a 75 horas tarde Hola, hola He retrasado, mental Bueno, bueno, bueno Ahora, coño Estoy empanado Vengo de Laponia Ya a menos 25 grados Y algo como tal Pero bueno, estamos aquí En un evento Que ha montado Taki En el que vamos a hacer Dos equipos Un equipo va a ir conmigo Otro equipo va a ir conmigo Todo trata de Fundir este bloque de hielo ¿Quién quiere empezar? A ver ¿Quién quiere empezar? Eh, me dice tú uno Yo elijo otro Y que empiecen los primeros A ver, preséntate aquí a cámara ¿Cómo te llamas? Me llamo Laura ¿Era, Laura? Muy bien ¿Era muy bien? Joder, estás nueva, eh 21 años ¿Estás bien o no? De verdad Estás genial Ok, ¿has entendido más o menos el flow? Sí Vale, pues suerte, Laura Muchas gracias Vamos allá Yo tengo Laura ready para matar ¿Cómo te llaman? ¿Cómo? Howard ¿Howard? ¿Cómo? ¿Cómo se llaman? Es el mejor el hombre del mundo, tío Pues nada, tiramos ruleta, ¿no? El objeto que te toque Va a ser con el que vas a tener Que intentar reventar el hielo Vale ¿Ok? Dale caña A ver Como te tengo que ver una ferilla A mi bro Una bolsa de agua Cuán caliente Eh, ojo, eh Bueno Chunguete, bro Chunguete ¿Estás preparada, Laura? Mira ya, Laura, cuando quieras Tú sin presión Un secador de pelo portátil Tiene que ser desde arriba Tiene que ser desde arriba No hay hierbas mía ¿Quieres que te suba? Venga, va, de una, de una, de una Ya ves el secador, piz Eh, dale El secador, el secador Hostia, tres minutos así estoy jodeis Vamos, vamos Ponlo máximo caliente, eh Está, está, está ¿Sí? ¿Está potente al máximo? No, 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 mierda, eh No está pronto Escucha, esto está jodido, eh No veo nada Ahora sí ¿Cómo va, Laura? Estamos bien, estamos bien ¿Estás bien, tú? Yo estoy bien de puta madre ¿Estás de puta madre? El peso o poco Tienes suerte Sí, sí Oye, baja esto o no? Se descalza o menos poco Esto, el que le toque el martillo Va a ser el que va a ganar, eh Porque esto es una Surrealista total Bueno, Luis, vamos Vamos por la segunda ronda Empiezo tirando la ruleta Con mi colega ¿Cómo te llamas tú? Soto Venga, el Soto ¿Cómo te llamas, Laura? Cristian ¡Cristian! Venga, Soto, métele aquí Una pistola de calor Una pistola de calor Eso es una locura Eso calienta que flima Esto creo que es lo que es Cristian, va Escruzó los dedos Y tírales Tu propio vao, bro Estás jodido Estás jodido O sea, puedes sentarte Vale, pues Si, no, si quieres Si, si, si quieres Pedimos un café Vamos a animar al pana, tío Tienes 45 segundos Creo que Cristian se retira Eh, ya puedes empezar, tío Métele con tu vao Uy, ¿esto qué, tío? Pues ya, eso No toques por ahí A ver si te mando Siguiente, siguiente ¡Siguiente! 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 ¡Mitetele lesionado, eh, tío! ¡Colombia, bro! ¿Te pasa poder o no? ¿Sí? ¿Cómo te llamas, bro? Ayman Ayman contra Nicky ¿Cómo de fuerte le doy, bro? ¡Mételes contra! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡M, me gusta! ¡Dale dos! Ya está, ya está Vale, yo creo que 10 golpes cada uno 5, venga, 5 Se le metan fuerte y se acabó, bro Venga, pues 5 golpes Ahora sí Mételo Mételo, métele Dale fuerte, dale ¡Vamos! 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 Vale ¡Vale, dale! Acabó, se acabó, se acabó Vale, Ayman, mi bro Ponte las gafas, por favor Tú revienta, bro Bueno, bueno ¿Cómo te llamas? Ángela Vale, Ángela 5, ¿no? 5 Vale, ok Ok, ok, ok ¡Vamos, vamos! ¡Mételo, mételo, mételo! ¡No! ¡Dale! ¡Hostia, bro! Bien, bien Finita, bro Bueno, amigos Me he venido a un parking Gracias a los que habéis venido Gracias por ver el vídeo Ha sido un día bastante... Nos vemos a la próxima Vamos a ver ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.